¡Buenos días! Creo que no te ves, ahí estás Hoy es domingo El guato nos dejó dormir, ¿qué hora es? ¿Cómo a las 10? No sé qué hora es, ¿no es esta hora? El guato nos dejó dormir hasta las 10 Sí, a las 10 Sí, porque eso hace el guato Todos los domingos, aunque tengamos libre Nos despierta, aún no se ve nada 10.04 Esa es mi pantalla El mismo Y ayer al final nos quedamos full dormido Y siquiera me desmaquillé Sí, lo sé En cuanto al niñado todavía Ahí Estamos tomando desayunito Y hoy día va a ser un día entretenido Va a ser un buen día, ¿cierto guato? Está full loco, ¿sí? Está dando bolsas Se me puede Se puede correr por todos lados Y nos tenemos que esconder Porque sin querer con las uñitas Nos puede pasar a llevar Y este es tu regaloneo de la mañana Todas las mañanas son los mismos Cuatro regalones Y me amasa con sus uñas Tengo que cortarle la uña urgente La tiene demasiado larga Se ve tan lindo en esta cámara La guagua Sí ¿Qué es eso? Le están haciendo gracia al nadie Para que mire Esos nuevos marroquitos Hola ¿Cómo están? Estoy probando la cámara Cada nueva En el trigo Acabo de usar Porque les conté Que no me había desmaquillado En la mañana Estos pétalos de la línea O sea, de la marca Lechuga Y como ya les decía En el vlog anterior O hace dos vlogs Son pétalos que vienen ya Con desmaquillante Si se fijan Y yo recuerdo Que mi mamá siempre los usaba Y son buenísimos Usé uno para cada ojito Y me retiró todo el maquillaje Y después Me fui a lavar el rostro Porque como hoy día es domingo Y un poquito más de tiempo Con... No lo traje, merece Con un micrófoneante De Clinique que tengo Y... Y... Quiero aplicarme una mascarilla Y vamos a usar esta de arcilla No sé si esto está enfocando Tengo que hacerlo como En los antiguos videos de YouTube No me enfoca a mí Ahí sí ¡Sí! De Kiehl's Como que... Mira, estoy acostumbrada esto Que es así Como gris Y... Está enfocando el baño Así que... No lo quiero hacer con las manos Vamos a usar una brochita Lo que quiero hacer hoy día Es lavar estas brochas Que son las que uso a diario Porque están súper cochinas Generalmente los lavan en el estudio Pero... De verdad necesito Lavarlas para poder usarlas Así que vamos a tomar la mascarilla Y la vamos a ir aplicando Es una mascarilla Que... Purifica Que limpia los poros Así que lo voy a aplicar En las zonas que tengo Los poros más dilatados Y no en las zonas que yo sé Que tengo más secos Por ejemplo Acá en las mejillas Siempre tengo más dilatados los poros En la nariz Cuando se siente como sucia la nariz No se va aplicando Como llena de... De puntos negros básicamente Me gusta usar este tipo De mascarilla De arcilla Y voy a aplicar aquí Hasta arriba Porque ahí es donde Se me juntan más Los puntos negros O sea Los puntos negros Las imperfecciones Granitos Y esas cosas Y también Acá Hago como un bigote Y en el mentón Básicamente es como Toda mi zona grasa Que es la zanate Listo Me veo hermosa Y esto No recuerdo Cuántos minutos Uso de esta Pero creo que esta Como que se siente Más sequita Otra mascarilla Que me gusta mucho Que lo tengo el año pasado Me ha salido El calendario De año nuevo Es esta Que la estoy usando Como todo el año Ahí Que es De De body shop Se llama Es de matcha Y también Es para limpiar la piel Como antipolución La verdad es que La he usado un montón Y siento que no baja nada No sé cuánto dura Esto abierto Dura justo un año Y miren No baja nada La uso mucho Así que básicamente Como dura un año Tengo hasta antes De año nuevo Para poder usarla Porque se va a vencer Hay que fijarse Porque siempre se habla De que las cosas Se vencen Y se vencen Es verdad Esto está acá atrás Eso Si se fijan Ahí hice tantos meses Desde que esto está abierto Y yo lo abrí Más o menos Justo antes De año nuevo El aroma Es muy muy rico Me encanta Y especialmente Las cosas que son Como en crema O en ungüento Hay que tener cuidado Con el tema De que se vencen De hecho Esta que está acá Que es la Mascarilla de Tots Que usaba También hace un tiempo La No sé si se ve Ahí creo que Ahí La de Emporio De Mila Ya está vencida Así que La vamos a desechar Tengo una bolsa Gigante Gigante De terminado Víganme abajo Si quieren ver Los terminados Dentro de un vlog Más Así como de a poquito O quieren que les haga Un videito Especial Especial De los terminados Para el canal O de repente Si lo quieren ver En Instagram Y tal Porque es una opción Así que Víganme cuándo Las tres Las tinca Ponganme el número Uno Dentro de los vlogs Dos Canal específico En Youtube Canal específico Video específico En Youtube De los terminados Tres En Instagram Porque de verdad Son muchos Yo incluso Tengo que hacer Como dos partes Tengo la costumbre Desde que grabo Vídeo Hace mil años atrás De guardar Como en el fondo Las cosas que se me acaban Porque estaba acostumbrada A tantos años Haciendo terminado Pero hace mucho tiempo Que no lo hago Claramente Que lo guardé Para ver si algún día En la vida Volví a hacer Ese tipo de videos Eran como uno De los videos Más listos Y más fáciles De grabar Y tal que tengo En el canal Vamos a usar El bálsamo labial El que me salió En el calendario De aviento Tengo el aire muy seco Y siempre lo he tratado De aplicar con cotonitas Para no contaminar El El empaque O sea El bálsamo en sí Es una bolsa de costumbre Porque trabajo así Por mientras Tengo esta mascarilla Voy a ir A mostrarles Los calendarios De aviento Lo que me sale El de chocolate Lo tenemos Sobre atrasado Creo que yo Me comí el chocolate De antes de ayer Pero Daniel creo que No se ha comido Hace como tres días Ya, vamos Ya Vamos entonces Por Los calendarios Siempre parto por este El de NYX No sé El de ayer Creo que me salió Tengo muchas ganas De probarlo Porque era muy lindo Salió Un NYX Liquid Sweat La marca clásica O sea, línea clásica De NYX En el color Soft Spoken Oye, este labial Lo usamos muchas veces Es uno de mis labiales Favoritos De NYX Liquid Sweat Y creo que ya no me queda El que tenía yo Es muy lindo A todo esto Todo el mundo me ha dicho Que saquen la laria Del sol Y lo voy a sacar Lo que pasa es que El macetero está roto Y cuesta mucho moverla Pero la vamos a sacar No se preocupen De hecho hoy día Voy a buscarle un lugar Mi línea está un poco lleno Con tantas cosas Y todos los instrumentos Los ponemos en el sillón Porque la brotea La gogi Es media malvada Y a veces Quiere hacerse en el sillón Así que la solución Fue poner los instrumentos Vámonos ahora Con el de Kiehl's Bien entretenido Ayer me salió un jabón Para limpiarme el rostro Y eso no lo he probado Pero me linca mucho Vamos al día 8 ¿Cómo avanza diciembre? El encuentro acuático Ese fue el que salió Ahí 8 Al lado Y este es Uy, salió muy mal Dice que es Para los dark spots Aplicar en la mañana Y en la noche Antes de el hidratante Se puede usar Como un tratamiento Como para un lugar Específico O todo el rostro Es para corregir Descoloraciones En mano Cuello Y pecho Dice Es como Un serum O algo así Que ayuda A como las descoloraciones De la piel Y es así Transparente El empaque Vamos a tener que probarlo Clearly Claro Es un dark spot Solution Como para manchitas Voy a probarlo A ver como nos va Y ahora nos vamos Con El de bodito Que me cuesta mucho Abrirlo acá Abrirlo acá A la cocina Tengo la Wendy Y una casa técnica Bueno, hoy día Lo primero que vamos a hacer Mientras el Daniel edita El siguiente vlog Al final quedamos Que él iba a editar todo Porque Cuando yo edito Y corto y todo eso Y él va a ponerlos Como efectos después Al final es trabajo doble Es mejor que le edite todo ¿Y a ustedes les gusta Harto la edición del Daniel? Y yo me dedico a hacer otras cosas Hoy día voy a limpiar la casita Ya Ocho Acá Es redondo ¿Y a dónde está la cuestión Para abrir? Acá Es una cremita Parece O algo así Uy, lo habíamos logrado Tan bien Unos momentos después Una hora después El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo No sé si vieron eso Pero estuvo súper difícil Es un exfoliante De la línea de Coconuts Me encanta Lo uso mucho Para formarme los labios En la zona de la axila Generalmente Ahí está Aquí viene un exfoliante Como con crema Yo tengo otro Pero es como en base A pura azúcar Desde Body Shop Que es de mango Y es muy rico Listo Me eché como Todo entre comillas Haciendo eso Listo Los calendarios de hoy día Aquí me encontré Aquí adentro Ya hice el aseo En la pieza Y por lo hizo La cama Eso es como Lo que hacen siempre Hacer la cama Y otras cosas Obvio Pero yo hice el aseo De la pieza Me bañé Tengo que lavar Esa ropa Hoy día Y por acá Aseo de todo En los girls Y de la cocina Voy a hacer un juguito Ahora de piña mango Porque vamos a ir A su mercado Antes de hacer el almorcito Voy a hacer una ensalita Con garbanzos Tengo que comer verduras A ver si esto está bueno Igual la más Que se está gustando Y este es mi outfit De hoy día Casas con esa línea blanca Son marquís Tabulera de Friends Que es Soul Top Y probablemente Me pongas Converse Farera super Pero mojado Estoy ayudando Se me dio vuelta Este rubor de Nars A morir Pero me apliqué un poquito Y me encantó Hace tiempo que no lo usaba Estoy viendo ¿Cómo se llama ella? Hacking lights Mientras me arreglo Un poquito para salir No sé qué fue eso Quise poner Pare Y salió un comercial No Ahí Y así voy Ahí Me puse un poquito De rubor que les decía Con esta bretita Me puse un poquito De iluminador Y no voy a hacerme Tanto para la pelo Más que nada Como piel Un poquito de labios Y me estoy tomando Un poquito de piel Que está muy buena El vaso es gigante Es como el porte de mi cabeza El vaso Es demasiado buena Va a tomar líquido Así que eso Yo la batería de la cámara Está full cargada Así que la voy a poder empezar a usar Porque hay algunos clips Que estoy grabando Con el celular Pero ahora no vamos Con full cámara Y me puse los aritos De Oakloe Creo que se llama Pero yo voy a dejar La tienda acá Para que vayan a ayudarla A apoyarla A darle me gusta Porque son unos aritos hermosos Y estos son rosaditos Y como mi polera Es como tan negra Siento que ya me da Como un poquito De color No sé Para darle un poco De brillo Este outfit Allá Quería sacarte una foto De cuánto intento hacías En sacarte una foto No, no me sacaron una foto Estoy subiendo El avión que me tocó Fui bien El calendario Fui bien Y aquí está la Gogi Gogi ¿Cómo estás Gogi? Uh, ella ¿Qué te pasa? Te fundía Te fundía Gogi ¿Qué pasa Gogi? Oh Gogi ¿Qué pasa la Gogi? No hice más miau Quería que hiciera para mí Y aquí está el guato durmiendo Siempre se esconde ahí Entre los cojines Para que nadie lo moleste ¿Cómo es el color? Es rojo No es rojo Es coral No ¿Qué color es? Por favor, díganle al Daniel Abajo en los comentarios Qué color es mi labial Pero no, ni rojo ni coral ¿Es el que le salió hoy día En escalonara de viento? El NYX Liquid Swear ¿Por qué me hace tanto movimiento? No, está su boca ¿Solamente mi boca no lo está viendo ahora? No, ahora toda la cara Vamos al Jumbo Voy a hacer una lista de lo que quiero comprar Porque al final voy a subir al mercado Compro todo Menos lo que necesito Obvio El año pasado les mostré esta aplicación Que yo usaba para hacer lista Se llama Wunderlist Ahí está Ahora les pongo otra cosa en mi celular Es demasiado emocionante Y aquí hicimos la lista del supermercado Pero yo también la usaba Para hacer la lista de los regalos de Navidad Esto todavía está por ahí la lista Día del papá Regalo de Navidad Eso es del año pasado Películas para ver Uy Ah, nunca hice ninguna cosa Tuve la intención nomás Si es que no está predeterminada Así que sí Es re buena la aplicación Por si la estinca Descargarla Es gratis Vamos escuchando Música navideña Que probablemente escuchen un segundo Porque copyright Y vinimos al Jumbo Perdón De Bilbao Hace que haya tiempo Que no andamos para acá igual Sí No, desde hace mucho rato Y está full lleno Miren Estamos haciendo bingo Sí, por todo caso Todo el mundo viene a hacer un mercado El domingo Miren, pusieron adorno Hasta en esa planta Hay un árbol liguito Y los vamos a llevar con nosotros En nuestras supercoplas Miren Venden una máquina No la voy a comprar Pero es para hacer Arepas y pan 30 lucas Venden unas radios muy lindas Están muy buenas Como para un regalo Para alguien Vete una máquina Así como en la oficina Señor Polo Y viendo Deberíamos tener un tocadisco Alguna vez en la vida Y invertir en uno Ya que te guste la música Miren Hay una muy pequeña A 10 lucas En el Jumbo La encuentro muy práctica Para regalar Esta es más Más modestia A ver, habla Para cantar el karaoke No se escucha nada Lo bacán de venir el domingo Al supermercado Es que todo el mundo tiene cositas ricas Para probar ¿Cierto mi amor? Le llevamos algunas cosas ¿Qué nos falta por acá? Que eso dijimos que había ¿O no? Ya Ya, llevamos queso Voy a ver si a lo mejor Hay esas masas de pizza Del líder Que te gustan tanto ¿Le gustó tanto la masa Esa que compran? Si se acuerdan Creo que fue antes del vlog más Pero no sé si tienen Esa marca acá O será solamente Del líder Vamos a mirar Aquí hay un kit de pizza Pero esa no es la misma marca De hecho creo que El del líder Varía más barato Bueno, el yumo en general Es más caro que el líder Pero bueno El Daniel es más tierno Pasamos por el lado De las ticas Y no tuve que decir No, me sacó un paquetito De ticas ¿Por qué es tan lindo mi amor? Porque me ama mucho Digamos que es así Que pesado Ya, nos falta Ketchup mayo El Daniel sin ketchup No puede vivir Por favor Dejen abajo sus comentarios Si son iguales Le ponen ketchup a todo Mira, 2 por 3 mil ahí No te sé Que no le gusta Cualquier marca Hellmas no es aceptable ¿Qué marca te gusta? No es aceptable No es la segunda opción ¿Ya igual es la primera opción? Mayo Mayo ¿Y el Heinz no te gusta a ti? Sí, sí, me gusta igual Vamos por el ketchup Miren el tomate Se llama humato Y es como Muy loco O sea, a ver Cómo se ve la cámara Cebollín Morado Onda, lo amo Qué bello Oye, quiere llevar uno Solamente vamos a ver Cómo es Vamos a llevar esta Para probar Qué tal es Estoy descubriendo Aveduras nuevas Quizá no les interese Pero eso se llama Colinabo Nunca me había Lo había visto Y eso es como Limón Coctel No, no, no Eso es Rubarbo Miren Cómo se ve Qué lindo Me encontré En las tarjetinas De Navidad De Happy Days Están demasiado Demasiado Bellas Pero igual Están media caras Porque valen Dos lucas Las cinco Ya se las muestro Igual si a quien le interesa Yo compré En Casidea Así que no creo Que compré más Estamos listos Y nos vamos a la casa A hacer almuercitos Tengo mucha hambre Vamos a la casita Estamos sacando Las cosas que compramos Y voy a hacer Sí, sí Cache que estaba rota Voy a hacer la ensaladita Vamos a hacer choripanes Me dio la locura Y vamos a comer Estos choripanes Del yumbo Artesanal Chorizo tradicional Y compramos Un pancito rico También como Pre-horniado Para choripanes Y vamos a comer Rudolph, my dear The forecast ain't clear So will you please light my way And leave this old man's sleigh I said, Rudolph, my friend Once more will you end Así va mi ensalada Le puse aceite de oliva Pero falta ponerle limón Ahí se enfoca Y voy a hacer brócoli Con aceite de oliva Y esta sal de ajo Que lo he mostrado varias veces En el horno Y aparte de esta ensaladita Vamos a ver choripanes Así que tengo mucha hambre Voy a pasarle Listo luego Lista la ensalada Le puse Aceite de oliva Nimón Y un poquito de merken Pero muy poquito Nadie ama el choclo Por eso me comemos tanto choclo Así que estoy haciendo el choclo Este congelado Y este es el pan Que compramos en el yumbo Parrillero se llama Como recién hechos Hornear 5 minutos Y en el horno Ya tengo a temperatura media El brócoli abajo Y eso Muy buenas Unas ticas para picotear Y es el almorcito Del domingo Unas ticas Nos sacamos al troncito Porque es frujera Y el Daniel Supone que está afuera Pero no sé dónde está ¿Dónde estás? ¿Dónde? No te encuentro Está haciendo choripanes Ahí en la parrilla Y me estoy tomando Lo que me queda De mi jugo de piña Mira estoy usando El cuchillo De mi hijito pascuero Que dijiste Que no iba a usar para nada Y la película Navidad Loca Navidad De Netflix Como que todas las películas De Navidad Buena Se las llevo Dines Plus Y todavía no está disponible Para acá Que rabia Ensaladita Encanta esta cara Porque voy a enfocar Todo muy bien Le puse aceto Señor Pablo Le puso limón Y parece que mayo Nos quedamos dormidos Porque domingo Si una rica siestecita No es nada ¿Qué estabas haciendo aquí tú? Dabogui Dorme solo al lado Del Daniel Ahora me está haciendo Como gracia Ya veo que me amasa Siempre amasa Con sus piernitas Con sus patitas Perdón Y uñitas ¿Qué estás haciendo Koki? Ah Te acostaste Se fijan que está Como amasando Miren Oye que se le cariña Suavecito Porque No le gusta Más fuerte Un cariñito Un cariñito Miren No sabe qué hacer Siempre hace eso Cuando no le hace cariño Se pone como nerviosa Y compramos Un macetero En De Jumbo Para por fin Cambiar la realidad Y aprovechar De cambiarla de lugar Y no dejarla ya Al lado de la ventana Así que Veamos Si podemos cambiarla Miren Lo logramos Cambiamos la plantita De lugar Que un poco Apretado todo acá Pero como el árbol está ahí Ocupa harto espacio Pero ahora tiene nueva casa Y ahora me voy a hacer Que siempre preguntan Si uno se puede La dolce Hacer café helado Y obvio Que se puede Así que Me gusta a mí Mucho Estas cápsulas Para hacer café helado Las típicas Muy normales Pero pueden usar cualquiera Estas que están acá Que son las Como café con leche No es más fácil Pero igual pueden hacer Las que tienen dos cápsulas Bajan esto Lo vamos a enchufar Tiene agua Ahora vamos a pedir más agua Le puse agua Les hago esa cosa Porque mi vaso No cabe Pero lo podría Hacer en una taza normal Prendemos Cierto Solo voy a poner al máximo Creo que esta cápsula Como que Dice que hay que poner La cosita hasta aquí Pero yo siempre Les hago más De lo que dice Porque rinden más De lo que trae Según yo Como que te sirve Un café más grande Y ya tengo mi vaso Con hielo Pueden poner hielo Después igual Pero es más rico antes Y cuando esto Se ponga en verde Tiro la cosita Para acá Saqué un pedacito De este queque Para probarlo Me encostó como Luca en el jumbo Y se mueren Lo rico que es Demasiado bueno Rondana Queque sabor a limón Bueno alto En todo obvio Pero está demasiado rico Y me llevo mi café helado Porque mi mamá Ya está lista Hola mamá ¿Te vas a ponerte Más linda o no? No te ves más feo Porque se ve en HD Me dijiste que te puedo Hacer un zoom Mira acá vamos a un zoom A la cara Hola Karola Ah pero tenía Esa opción Puedes suavizar Sí Todos los puntos Negros Hay una forma De suavizar Sí pero para selfie No para grabar Ah no Pero mira viste Porque me va a salir Toda la boca Y la mancha Y todo Ya fea que estoy Claro Si son lindas las dos Si quiero una cámara Para almosearme No para fearme Claro Sí Vamos a Fessy Lucy ¿Ya va? Creo algo así Vamos a dejar aquí abajo Como linda Instagram De las luces Chinas Y nos tuvimos que desviar Del camino Porque no se podía Pasar para el lado De plazo y tal Así que yo creo que Vamos a irnos Por la costanera Buscamos parque fluvial ¿Eso buscas al final o no? Parque fluvial De la familia Que vamos a dejar aquí también Y a las ocho y media Se supone que prenden las luces Estamos justo en la hora Así que vamos a ver Mírenme Mírenme Miren lo que trajo Mi mamá Me regaló Una cosa Para los pies del árbol Por fin Está muy lindo ¿Dónde lo compraste? Ah, pero quedaba No quedaba más En el Apumanque Miren qué lindo Este está como elegante Lo que habíamos visto No estaban elegantes Está bonito ¿Y es para cualquier tamaño De árbol? Yo creo Porque el espacio Como estándar Claro Es como Un arco Claro Está bueno Hemos llegado Miren ahí No sé si nos alcanzan A ver Hay como una ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Un arco Un arco chino Y adentro Está el parque con las luces Eso sí Nosotros no nos vamos a estacionar Porque está como full Llegamos aquí Y el único problema Es como que no hay todo estacionamiento Si es que viene en auto Pero acá Nos pagamos mil pesos Con la puerta voluntaria Los bomberos Cosa que igual es bacán Y uno se puede estacionar Como dentro Adentro Entre comillas Aquí hay uno ¿Aquí? Sí ¡Yupi! Pero igual está súper lleno Pero preferimos Presidimos Supuestamente el último En entrar sí Sí Queda uno Igual preferimos Como estacionarnos adentro Y dar esa puerta voluntaria Obvio Porque afuera No se ponen un casa Así que vamos Porque mi maña se bajó Porque dijo No Después se van a alejar Mejor me quedo en la entradita Hay harto viento Así que si son como el señor Cololi Traigan polera Yo soy súper acalora Así que ando con Polera Pero vine Eso sí Con calza Y zapatillas Porque Patitas Vamos a la desociada Con tía Rita Ahí están los precios Adultos 9.900 Niños y adulto mayor 6.900 Mamá ¿Tú eres adulto mayor? Paga más barato Y allá Universitarios y media 4.900 Educación básica 3.900 Niños Menos de 90 centímetros Entran gratis Y allá están los horarios Hemos llegado Miren gente con gorritos Hay una feria acá en la entrada Y hay show igual Por lo que supe Miren está haciendo dulces Así con un cucharón Y todo un artista Qué loco Ay le ponen un palito Mira Claro Lo hacen como de un mármol Lo va a levantar Qué entretenido Qué difícil Igual Hacer eso Miren 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 qué lindo es La niña La niña anda buscando pura comida Yo tomé oncecita antes de venir Me alimenté Fui a hacer pipí también Está muy lindo el lugar En verdad Tienen que venir Igual la entrada no es lo más barato de la vida Pero está bueno Vale la pena Igualmente este ¿Están buenos? ¿Qué estás comiendo mamá? Mucho La calora también Qué lindo para allá Miren esto Son puro plato Y es un Dragón No se alcanza a ver por arriba Ahí miren Qué bello Y puros puros platos Y alguien está grabando para su familia Ahí está mi mamá La chiquitita Hay una fila Una fila más o menos Para poder pasar Para el otro lado Por ese puente Acuático igual Jalete gente Miren qué lindas Las lagrimitas del árbol La que se distrae con todo Pero sí Así que vengan con paciencia Hay comida india En el lugar de la comida O sea En el lugar chino Pero acabo de ver a alguien Comiendo choclo Ceviche Ceviche Y ham roll Como la parte de la comida Y hay una picada china No sé qué ¿Dónde vende choclo? El choclo Mantequilla con orégano Le puse Vamos a probar Está caliente Miren Todos se tentaron Con el choclo La carola igual Fue a buscar su choclo Acabo el choclo Todos nos comimos bien el choclo Y mi mamá Obvio Que se manchopó Oye tu mochila Qué top Qué top Tu mochila Krippling de la calle Krippling que lo elegí Con el dedo gordo del pie Igual ando con un Krippling Krippling Ah no dice Krippling Esta igual es imitación Si no es de royal Mi mamá me la trajo De las chinas Pero es de las buenas imitaciones Tiene el monito y todo El monito yo tenía idea Que un brazo se le va para el lado Y el otro Para alguien que tenga Krippling original Su Krippling hace eso Está bonita Hay un show Un show de luce ¿Cómo se mueve la cosita de arriba? ¿Cómo se mueve la cosita de arriba? ¿Qué? Intentemos hacer eso en un vlog ¿Quién va abajo? Tú y yo Venimos para arriba Es como una parte más alta Y hay dinosaurios que se mueven Y para acá hay más cositas lindas con luces Se mueven mamá Se mueven y mira ahí todo Lo está mirando al velos wrap tu tía Miren que lindo estos Se prendió todo para allá porque eran de estado como partes apagadas Y ya estábamos cachando que hemos tenido que comprar otras baterías Habían un pack que miramos recién en Mercado Libre para esta cámara Porque se me está acabando la batería Y así no vamos a llegar a ningún lado Está hecho todo con mini botellitas de colores Con cositas de colores adentro Qué fantástico Qué bello el trabajo Guático el trabajo De chino Miren estamos aquí Donde hay hongos Champiñones Champiñones y hormigas Y hormigas Muestra para allá No sé Uhhh se están muy escandiladas Tiene que ver aquí este Que lindo Es como la película hormigas Son como iguales El mismo color Tienen como guantes Es verdad Es que son limpias Así no se dañan las manos Así no se dañan las manos Llevan son músicos Ah verdad Ah son músicos Qué epos Por eso tienen guantes En el cachao Miren aquí están los signos Está tanto por ahí Nosotros con el aneo somos serpientes ¿Eso qué es? ¿Un perro? ¿Y ese de allá qué es? El gallo Ah verdad El gallo Mono Y por allá ¿Qué hay? Una cabra Una cabra Aquí están en nosotros Serpiente 1989 53 65 77 2001 2013 A ver ¿Qué más hay acá? Conejo Y toda la gente con gorritos Tigre Buey Y rata Comenten abajo ¿Qué son ustedes? ¿Rata dices tú? Sí, rata No, no sé No sale Sí porque 2008 8 más 12 2020 Qué lindo Son como tiernas las ratas Mira acá están los pandas Qué emocionario Siempre es como Mira, mira Acá quedan para todos lados Palabra favorita Estos son los más bellos Los pandas Qué lindos Mi mamá fue a ver pandas Cuando fue a China Contó Sí Miren aquí al lado De los pandas Está esto que es como Un arco No sé No sé cómo ponerle esto Si saben cómo se llama Me avisan Pero está muy bello Pero ya volvemos al principio Este es el otro lado del puente Donde les mostramos que había cola Mejor pasar por este lado Y hay un dragón Es como un barquito Está muy bello Ahí se ve mejor La cámara es bacán Porque regula muy bien las luces Pero hay que apretarla Para que enfoque Mira, se ve bacán Y por acá está esto Que es bello El otro lado Miren las flores de allá Allá mi mamá Llega agua Y está como medio fresco Les recomiendo Si son fríos Dentro Estar un chaleco Polerón como el Daniel Ya sé por qué la gente No se viene por este lado Se mojaron Miren qué bello Qué lindo Mi mamá Se está escondiendo al lado mío Para que no le llegue agua Y la Carola Se andaba escondiendo En su primo político Como dice ella Sí, pues son primos políticos Qué lindo Está muy lindo Son como de tela esto Miren para acá Hay una rana Un sapo ¿Es una rana o un sapo? Una rana Una rana Siento que como que el ambiente Huele a cabritas Sí ¿Cierto? Carola nos está buscando Pero no nos encuentra Estamos como al lado Voy a seguir grabando Con el celular Porque la cámara se me acabó Definitivamente Tengo que comprar una carga O sea, una batería extra Qué bonito Igual se ve bien También hacerlo Pero los que no están en Santiago No pueden venir Aprovechamos de mostrarles esto En el vlog Mucho pero mucho después El niño ha antojado Y quiso comer sopa y fumín Espera para hacer más contenido Ya que no estén reclamando Que es muy corto Y por eso vamos a comer Y seguro van a ver Mientras comemos Vamos a sacrificar Para ustedes Bueno, venimos aquí a este restaurante Que yo vengo desde que tenía Como uso de razón Yo quedo acá en Bilbao ¿Cómo se llama esta calle? Con José Miguel Infante Que es el que está acá ¿Cómo dice José? José Miguel Infante ¿No? ¿Cómo se llama? José Manuel Infante O sea, José Manuel Infante Nunca habla chunto Bilbao con Infante Y aquí está Postera Decide que sacar pantallazo Y tiene un aso y fumín Que me encanta La vida En sopa De las cañas Cuando tenía caña Yo le decía a mi mamá Mamá, vamos a comer sopa y fumín La famosa sopa y fumín Los arrollados también aquí Son muy buenos Unos patitas de árbol Faldón Guato ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo se ve? Se ve bacán Quedó perfecto Pucha, me lo hay que sacar Sí, pues se lo voy a sacar Y tenemos miedo De que la cogiga Son necesidades Arriba de él Así que Lo vamos a poner Cuando venga gente Cuando estemos por aquí Y después lo sacamos Además que combina Alcan con ese monito Ahí arriba Wanda Ya, vamos a seleccionar Al ganador o ganadora Ahí pusimos el link del video Primero al agua Y se están cargando Todos los comentarios Miren, en el 447 comentarios Ya Ese tienes que pinchar Y el número Como te decía Y el número Tan es puerco Lo siento mucho Ella es de Santiago Qué malo Ya tenemos el segundo al agua Hay que ser malo en esta vida Para que el que gane Se ve más feliz Segundo al agua Segundo al agua Así aprovechamos de leer En los comentarios Fran Barros Bueno, ya solamente Me puso un mail Ya, pues póngale más amor En los comentarios Y ahora sí Y ahora el ganador A ver si debe tener un comentario Más largo Si no No, no Tiene ser el ganador Ya Más los niños Porque no vamos a ver En los videos Ahí está Hola, amigos Soy de Quilpue Quinta región Mi insta es Ahí lo dejamos No lo sigo Y mi correo es tanto Tampoco lo sigo Aún quiero ir A un curso de automaquillaje En Viña Espero poder ir pronto Yupi Te vamos a contactar Pero si tú ves esto Antes de que te contactemos Escríbenos un mail El Daniel va a dejar aquí El mail abajo del estudio Y como eres de Quilpue Nosotros tenemos que ir Este domingo A Viña Todavía está por verse Pero casi 90% seguro De que vamos a Viña Así que podríamos juntarnos El domingo Si tú puedes Para que te conozcamos igual Y te lo entregaramos En un vlog ¿Cierto mi amor? En pijama Uy que está cerca Ya Así que eso Si ves antes que Nosotros te contactemos esto Envíanos un mail Y Participen en el próximo sorteo Porque se viene bueno Ya Chau